Hoy, 29 de mayo del 2014, la Universidad Popular de Cesar se engalana de presentar el tercer encuentro de investigadores de música vallenata en homenaje a Isaac Enrique Carrillo Vega, popularmente conocido como Tijito Carrillo. Este es un evento académico y cultural y tienen presencia los diferentes investigadores de música vallenata de las universidades de la costa caribe colombiana. Así mismo se vinculó el Ministerio de Cultura, está la Casa Radial Olímpica Estéreo, Cámara de Comercio, Alcaldía de Bayudupar, Confasesar y otras entidades tanto públicas como privadas apoyando este importante evento que organiza la Universidad Popular del Cesar y el grupo de investigación La Piedra en el Zapato, direccionado por el mentor, el ideólogo de este importante proyecto que ya lleva tres versiones como es el decano de educación, el doctor Jaime Maestra Ponte.